Eres el árbol más resistente de todo el bosque y deja que esa sensación suba por tus tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos y cadera, eso es, la cadera es una parte importante de tu árbol Angie, eso es fuerte, firme y resistente, perfecto, deja que suba esa sensación por tu pecho y abdomen, por tu espalda desde tu parte lumbar hacia tus hombros, deja que esa sensación suba por tus manos, muñecas, antebrazos, codos y brazos, y nos vamos a otra parte importante de tu árbol, tu cuello, eso es, y tu cabeza, perfecto, muy bien, quiero que te sientas fuerte, firme y resistente, y en este momento te vas a quedar con los ojos cerrados y vamos a recostarte, eso es, muy bien, lava la mujer de acá y dos personas de acá de los pies, eso es, de los pies, de los pies, jalenla, muy bien te pasa, pero cójame, muy bien, súbeme bien la cintura, acérqueme la silla por favor, eso es, súbeme bien la cintura Angie, bien la cintura, eso es, muy bien, córranme un poquito para atrás, para atrás, eso es, bien, súbeme bien la cintura Angie, perfecto, no, espérate, suéltela, ¿estás cómoda aquí? no, levántese, cójela de acá, metan más así, eso, muy bien, suéltela, suéltela, no, la silla no, tú quédate con la silla, suelta, 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 no, si pueden hablar, pueden decir, ¿vale? ahí te quedaste tú solo cogiendo la silla, tú desde para allá, eso es, muy bien, fíjate que esto es una programación mental al inconsciente, ¿listo? Angie está consciente, ¿cierto Angie? vale, si quieres puedes voltear a ver a tu derecha, abre los ojos, eso es, saluda, muy bien, es así, muy bien chicos, si esto fuera una hipnosis, Angie solo seguiría las órdenes que yo le doy, pero es una programación mental, si quieren le pueden decir que suba una pierna, que suba un brazo, ¿vale? para comprobar que no solo siguen mis instrucciones, alguien le puede decir en voz alta, una pierna, no las dos al tiempo, ¿vale? una por una, ¿listo? la otra ¿oíste Angie? Angie suba el brazo y pierna eso, ¿vale? entonces fíjate, o sea, no sé si alguna de las mujeres quiera pasar a comprobar la rigidez que tiene Angie, los hombres aguantan las ganas, ¿vale? pero esto es un proceso de programación mental muy bien Angie, vas a voltear a ver hacia tu derecha eso, vas a subir una pierna, que nos van a tomar una foto, eso muy bien, baja la pierna ¿alguien quiere pasar a tocarla? vale, va a venir a comprobar la rigidez, está bastante, bastante, bastante fuerte mira ¿sí? ¿das fe? ¿ve que está muy fuerte? muy bien, te vas a quedar con los ojos cerrados Angie, eso es muy bien, y quiero que pongas atención a este punto aquí queda tu corazón energético y quiero que veas una esferita que va girando y te das cuenta que esa esferita tiene el color de la fuerza, la fortaleza, la confianza la vitalidad, la energía, la voluntad y la disciplina y quiero que observes que si hiciste ese ejercicio le estás diciendo a tu mente consciente, a tu mente inconsciente que tienes la fuerza necesaria para cumplir todos tus objetivos y piensas en ese proyecto que tienes y observa que sí lo puedes hacer tantas veces como quieras y si en algún momento, eso es en tu vida cotidiana en algún momento sientes algo diferente a tu verdadera esencia de fuerza y fortaleza te vas a tocar este punto e inmediatamente traes esta emoción a tu cuerpo de fuerza, fortaleza, confianza, vitalidad, voluntad y energía eso es, muy bien, te quedas con los ojos cerrados muy bien, y te vamos a bajar eso es, te quedas con los ojos cerrados entonces, dos personas la cogen de acá y dos personas la cogen de acá eso es, muy bien, suelta eso es, la bajamos, la ponemos en el suelo perfecto muy bien, quédate con los ojitos cerrados eso es, muy bien, y en este momento quiero que le agradezcas al árbol por haberte prestado eso es, su verdadera esencia y quiero que veas como el árbol abre la puerta y en este momento sales y cruxes